El que le gusta la idea de la vieja y le gusta la espada Le gusta el rey de donde es con la enfada Que no se lo juegan un calzón que le mata Toda la iglesia de la calle va a la calle Le gusta la gente, está por la mamahuaca Desde la oferta, en la casa, en la cama El que le gusta la barra No cuenta que la lengua porque son Y deja solo tu cuenta de que la mujer es reala Que no se sienta en todo el barra Volvimos a encontrar la vida que vivamos Pero no lo que le gusta es mi fama Imaginamos lo que son de mi fama Y después de hoy no me llaman tu semana Yo no me pido taquita ni nada Debo igual me dao mi mirada Y luego ya me tiro la cala Se hace una tontera, la pariguaya Pero ella aguanta, está por la mañana Se me toman los caminos como botiquín Que no se lo juega, huaca, hui, pli, pli Fui soñí de Chilinche, Sina, Villa, Chiqui Marreña, Carolina, aplastando los maní ¿Dónde está? ¿Usted habla ahí de mí? ¿Dónde está? Con estos chonazan No se lo juega, hui, pli, pli, pli Con barrigo, carri, puera, chuleta, muñeca Señor oficial, déjeme cantar mi canción Vendelito a los martelos por ver, hombre El barrigo de una bomba y le digo eso que era son Me recimo que este mundo está cayó, hombre No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega No se lo juega, no se lo juega, no se lo juega ¡Gracias!